Navidad de Flor de Coco Navidad del Paraguay Mientras da el pesebre adornado El niño en su lecho está La Virgen vela su sueño Su sueño de eternidad Los ángeles cantan gloria Las estrellas brillan mal El jazmín pone su aroma La luna su claridad Navidad de Flor de Coco Navidad del Paraguay No te olvides niño mío De poner en su lugar Los reyes y los tesoros La estrella de la paz El burrito, la vaquita La ovejita, el picaflor Y sobre todo alma mía En todo tu corazón Navidad de Flor de Coco Navidad del Paraguay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!